Música Mi nombre es Damián Ruga, soy socio gerente de Metalúrgica Pecmar una empresa que hace ya prácticamente 40 años que está en el mercado y somos proveedores de la industria del calzado. Necesitamos un caudal de aire importante y parejo en lo que significa presión y Zuler lo que hace es mantener esa presión constante a lo largo de las 9 horas de trabajo que tenemos por día. Hace unos 10 años que compramos un compresor Zuler y ahora volvemos a comprar el segundo como muleto que nos hace falta. Realmente uno está conforme y está confiado. Yo hace muchos años que estoy acá y continúo en la trayectoria, sé que no me van a fallar y eso es importante. Zuler me gusta, 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 Zuler me gusta. Zuler me gusta.